Estos años, siete años de experiencia con la ciudad de las ideas, más líderes mexicanos, has conocido infinidad de personalidades y de personajes, porque algunos son personalidades y otros son cada personaje que te topas. ¿Quién es tan impactado y qué te han dejado? Me ha impactado mucha gente, me ha impactado mucho de la gente que hemos traído a México, alguien que me dejó marcado, pero que hasta le escribí un mensaje a Andrés como agradecimiento por la oportunidad de seguir creciendo juntos, de hacer de este proyecto una pasión, una razón de vivir. Fue Daniel Liebeskind, que además de ser paisano y parte de nuestra comunidad en la diáspora, de verdad es una persona maravillosa, es un gran arquitecto, es un gran proyector, es un gran proyector de ideas, de sueños, que los lleva al cielo y que volteas y lo miras a los ojos y te das cuenta que la gente cuando quiere hacer las cosas las logra. Hoy está haciendo las Torres Gemelas, el proyecto de Ground Zero, es el arquitecto del Museo Judío de Berlín, del Museo Judío de Washington, o sea, es un gran arquitecto y además del Museo Judío de San Francisco, o sea, es un gran arquitecto, es alguien que sabe representar los valores del judaísmo en su arquitectura y los valores de un ser humano de bien, que actúa bien conforme las políticas que la vida marcan, como pues no cometer crímenes, no cometer ninguno de los siete pecados capitales, y ese es un ejemplo para mí. Otro ejemplo realmente, a quien yo admiro muchísimo, pues es el talento mexicano, ¿no? Los pintores mexicanos, o sea, yo me deleita el arte mexicano, Tamayo Rivera, Frida Kahlo, Rafael Coronel, o sea, desde los que ya murieron y que ya siguen pasando las décadas, hasta los que todavía siguen vivos, hasta los que se acaban de ir como Leonora Carrington, y muchos que estamos impulsando, o sea, hay mucha gente que tiene arte extraordinario mexicano que me apasiona, y no dejo de admirar el arte que involucra el espacio, el arte que involucra las formas y los sentidos, como es Anish Kapur, Anish Kapur es el famoso The Bean, el frijol que está en Chicago, y muchos otros, pues grandes piezas e intervenciones que tiene en el mundo. Yo admiro mucho el arte, me encanta, soy un hombre de arte, de las bellas artes, me encanta la música clásica, me encanta y me apasiona el teatro, me encanta el cine, o sea, de verdad, no hay fin de semana que no vaya, y bueno, de deportes me gusta nadar, ir al gimnasio, no soy muy deportista. Y dentro de todo esto, mencionaste algo importante, lo que es la comunidad judía, ¿sí? ¿Cómo ha influenciado en ti lo que es la comunidad judía? Porque trabajas en dos áreas, o sea, internacional, nacional, pero hablas y te toca ver a muchas personalidades y a mucha gente de la comunidad judía. ¿Qué te toca con la comunidad judía de México, si no es nuestro tema, y con la comunidad judía en general? La comunidad judía de México es un reto para mí todos los días. Hay gente que tiene hambre de aprender, hambre de crecer en todas las edades, que no tuvo la oportunidad de proyectar su profesionalismo, su carrera profesional, porque, no sé, se casaron, tuvieron hijos y entonces la vida les jugó otro papel, y hoy en día tienen esa hambre por hacer las cosas diferentes. Admiro mucho a la gente que tiene hambre a la edad que sea de crecer y de ser, pues, recordada. A mí me gustaría que en mi tumba dijera que fui una persona que unió a la gente, que apoyó a las personas, una persona, un buen amigo, un gran líder. Eso es lo que me gustaría recordar. Yo, cuando estudiaba Torá y cuando estudiaba la historia del pueblo israelí, la historia judía, siempre me acuerdo mucho de Mordecai Anilevich, ¿no? Alguien que logra un levantamiento como el gueto de Varsovia, ¿no? O sea, que lo logra levantar, que logra poner a la gente en todos sus sentidos para poder defenderse, alguien que lucha por su pueblo, es lo mismo que yo hago desde las trincheras. Trato de hacer la parte comunitaria, trato de estar en lo que más se me invita y se requiere mi ayuda, participo con Isidoro Hama en el Festival de Cine Judío, en el tema de la calificación de las películas, hago lo que me da tiempo y lo que puedo. Sin embargo, yo creo que todos los días puedes aportar a tu comunidad, porque simplemente soy judío y hago las cosas y la gente sabe que lo hago siendo judío. Entonces ya hay un legado que trazas por la comunidad nacional e internacional. Hay por ahí un dicho que dice, todos tenemos cola que nos pisen, pero qué mejor que esa cola no tenga argumentos malos que pisar, ¿no? A mí me gusta voltear y ver que mi reputación está limpia, que soy alguien que sale, que dice las cosas como las pienso y como las siento, y que soy contundente, y que todo el resto de las personas que no piensen como yo, pues lo respeto, pero están fuera de mí, ¿sabes? Entonces, para mí la comunidad judía y el judaísmo lo llevo todos los días en la sangre, están mis valores, pero me encanta hacerlo también para quienes no son judíos, para enseñar y dejar un legado en la gente que no tiene la oportunidad de estar tan cerca de nosotros. Bernardo, dentro de ese mismo tema hay muchos jóvenes, en especial, que dicen, hijos, yo me voy a dedicar a mi carrera, me voy a dedicar a estudiar, la parte judía, bueno, ya tendré tiempo cuando me case, ya tendré tiempo de regresar al judaísmo, hoy está mejor el antro, está mejor esto, bueno, algún día regresaré a algo del judaísmo y como que vamos diluyéndolo o como que en algunos casos hay que hacer otras cosas. ¿Tú cómo lo ves? ¿A ti cómo te ha influenciado todo esto? Totalmente, totalmente, y de verdad, siempre lo decimos, siempre está, pues siempre está la familia, esa es la que nunca se va, siempre está la casa, y la verdad es que la comunidad judía de México siempre está para nosotros, o sea, hemos logrado, en más de 100 años de comunidad judía, hemos logrado establecernos, consolidarnos, gracias a México, a las manos y el carisma y el cariño del mexicano, que nos han abierto su corazón, y yo creo que nosotros también, por aquí tengo un libro que tengo allá atrás, que escribe Paloma Zulkin, sobre, pues bueno, Paloma tiene muchos libros, pero entre los libros que tiene Paloma, habla de los judíos, pero mexicanos también, ¿no? O sea, de los mexicanos por florecer, esos judíos, pero que somos de corazón, de nacimiento, y mexicanos por florecer. Y exactamente, es una primavera de oportunidades, un crisol de colores, el que México nos ha ofrecido. Y los jóvenes, pues, estamos en eso, o sea, estamos cada quien en su tema, cada quien en sus cosas, descubriendo, cuestionándonos, siendo inquisitivos, y pues eso nos va llevando al camino que queramos trazar. No estamos ligados a nada, si queremos estar, vamos a estar, obligados o desobligados. Qué mejor que poder estar de corazón, con las ganas de hacer las cosas, y no forzados por nadie, y mucho menos por nuestra familia. Gracias.